ok vamos a poner los puntos claros aquí los discos están divididos es claro no son todos los discos que yo tengo hay una parte un grupo de discos de este lado y hay otro grupo de discos de este lado ok este grupo de discos esto que está aquí en siendo reggaeton vieja escuela para la mayoría de los países de suramérica para colombia para perú aunque no le guste que se los digan esto viene siendo bien escuelas del 2000 para arriba incluso para que vayan viendo hay uno que otro que son si de nuevo pero me faltaron otros también como los de teo calderón de las dos también conspiración esto es vieja escuela para suramérica colombia ecuador perú no sé si chile un sinnúmero de países pero en puerto rico y para que conoce el género esto es bien escuela esto es vieja escuela aunque hay un disco hay que está colado pero esto viene siendo vieja escuela y aquí hay coleccionistas que se van a poner a ver los covers para pedir el disco porque este disco especialmente no se sabía si existía yo escane los covers lo subí ahí lo subieron para youtube aquel tal fulano está monetizando el disco con los covers mío este disco porque hay gente que dice que estos discos son printeados que son falsos cuando ya no encuentran que decir dicen que los discos son falsos este disco tiene un detalle en el cover tiene está cogiendo hongo de tan viejo que está no sé si ven esas manchas eso es hongo y así mismo yo los rípea así mismo él cogió los cover y los subió y después se atreve a decir que nosotros los coleccionistas lo que nos pasamos de fanfarrón yendo la colección y que él comparte lo que le comparten que él no roba esto es la vieja escuela en puerto rico esto es la vieja escuela en el perú especialmente para el perú que muchos artistas lo han mencionado en vídeo esto es lo que le duele al perú porque ellos quisieran que el género hubiese llegado a este tiempo pero llegó a este tiempo especialmente cuando salió mundo frío entonces ustedes se creen que engañan y lo que están haciendo es el ridículo especialmente hay un dj por ahí que se pasa sacándose fotos con producciones diciendo que él es vieja escuela cuando el género llegó tardísimo a las manos de él cuando él vino a saber del género y el género tenía 10 años que había salido escúsenme entonces no hagan eso señores sean realistas por eso es que le va como le va por eso es que hacen el ridículo donde quiera que van y se creen que la gente no se dan cuenta de las mentiras que hablan este disco tiene su historia también porque alguien sobornó a otra persona para tratarme de sacarle este disco de que yo lo ripiara y la persona terminó diciéndome lo que habían tratado de hacer porque son gente que cuando le ponen los discos caros gritan pero no lo compraron cuando salieron porque no existía en su país y como él dijo en un audio yo no me creo que soy el más under o sé más sigue cogiendo premio a costilla de todos los otros cabrón estos son vivencias esto no me lo contaron a ti si te lo contaron nos vemos en la próxima